¿Quieres actualizar tus habilidades y convertirte en un líder en la dirección estratégica de servicios de TI? Entonces, este curso es para ti. En este curso aprenderás todo lo necesario para comprender la importancia de la dirección estratégica de las tecnologías de información y cómo aplicar los conceptos relacionados en la práctica. En este curso serás capaz de formar criterio y colaborar en la dirección en tu puesto, lo que aumentará tu valor profesional y llevará a tu organización al éxito. No pierdas la oportunidad de destacar en tu carrera. Actualiza tus habilidades y conviértete en un líder en la dirección estratégica de servicios de TI. Inscríbete ahora en la Universidad Sinfotec.